mi gente bella mi gente hermosa el día de hoy amanecimos un poquito más devaluados así es más devaluados yo les hablé de que quizás para el mes de enero la cotización del dólar llegaría a 1.200.000 y que el presupuesto que había que estaba haciendo la mona tití y su equipo era con un dólar a 1.200.000 yo creo que a como va el ritmo de la devaluación de la moneda hoy martes 24 de noviembre yo creo que al llegar a la tercera semana de enero ya habríamos superado el millón 800.000 o los dos millones por lo que vamos a la velocidad que vamos porque les hablo de esto mi gente linda porque resulta pasa y acontece de que el dólar estadounidense cerró ayer 23 de noviembre en alza en horas de la tarde entre 954.343.79 y 967.349.16 según el portal arroba en paralelo venezuela la divisa norteamericana se ubicó en 967.349.16 un ascenso del 7.46% o una subida de 67.108.51 bolívares en comparación con el precio precedente en este marcador la divisa norteamericana se cotiza a una tasa correspondiente a arroba yadio en 880.769.19 mientras que en la parte superior de los precios se ubica akb vintage y me cambio por encima del millón de bolívares 1.014.330.46 con un alza del 13.31% para akb vintage y 1.060.000 un 13.26% en alza para m cambio monitor dólar continuó su ascenso y alcanza un valor promedio de 954.343.79 bolívares tras incrementar un 6% de las seis cuentas que sigue dicha plataforma la divisa informal se movió a un mínimo de 875.709.46 y a un máximo de 1.014.330.46 en cuanto a la apertura podemos decir que la cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo inició la última semana de esta radical con una tendencia alcista superando la barrera de los 900.000 en arroba paralelo venezuela reporta un cambio de 900.265 bolívares soberbios por dólar un aumento del 5.18 o una subida de 44.329.21 bolívares referente al precio de cierre del pasado viernes 20 de noviembre los precios del dólar del mercado paralelo dejan claro que es muy probable que el tipo de cambio no oficial supera el millón cuando los venezolanos reciban el 2021 un indicador claro de cómo van las cosas es que la veterana roba dólar today también registró una cotización para la jornada de 950.259.63 bolívares un incremento de nada menos del 15.86 por ciento en comparación al cierre del día viernes sin embargo cinco de las siete cuentas que promedian en arroba paralelo cotizan por debajo de los 900.000 bolívares por unidad con algunos ciertos incrementos llamativos como el 10,21 por ciento de arroba ya dio pisoío que abrió a 862.694,90 bolívares por dólar y arroba local bitcoins con una subida del 8,60 por ciento abre de ahora estamos hablando de 883.160,91 y arroba cambio raya que abrió en 897.435 en un aumento del 5,13 por ciento por su parte arroba monitor dólar venezuela promedia 900.300,71,38 bolívares para dar inicio a la jornada lo que representa un incremento del 5,26 con respecto al cierre del pasado viernes bien entonces al superar la barrera de los 967.349,16 que es el estatus del paralelo señoras y señores estamos ya a punto del declive total de un declive total 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 así que lo que se vislumbra es a menos que el venezolano abra los ojos y entienda esto que les estoy diciendo con toda la seriedad del mundo y tomemos decisiones rápidas y contundentes lo que se viene es hambre pareja para el venezolano de apiá así que a ponernos las pilas pero es para ayer como quien dice ok esta es la información que les tengo hasta el día de hoy económica y para ponerle la lupa porque la cosa que se avecina es grave si yo estaba estimando la devaluación que iba a haber en venezuela si a la tercera semana de enero el presupuesto de la mona tití de un millón doscientos bolívares por dólar implicaba una devaluación de la moneda en más de tres cifras imagínense si llegamos a enero con un dólar por encima de los dos millones y medio wow esto es hay que hacer algo frase del día de hoy escuchar bien es tan poderoso como hablar bien y es tan esencial para una verdadera conversación lamentablemente los seres humanos tenemos problemas porque no sabemos escuchar a veces son muy rápidos para hablar y para opinar pero no escuchamos bien y cuando aprendemos a escuchar nos evitamos dolores de cabeza sobre todo nosotros los hombres y no es que yo quiera ser ni misógino ni nada por el estilo pero la psicología nos enseña muy fácilmente que la mujer habla hasta dormida en serio mientras que nosotros los caballeros tenemos una capacidad para hablar sólo lo necesario la mujer cuadruplica la cantidad de palabras que dice al día mientras el hombre sólo habla lo necesario por consiguiente nosotros tenemos que ser buenos oidores y cuando abrimos nuestros oídos para otras cosas y no para lo que nos preguntan nuestra querida dama nuestra querida esposa esa mujer que nos atañe o nos afecta la vida llámese madre llámese esposa nos metemos en problemas porque no somos buenos para prestarle tanta atención porque porque un hombre sale todo el día a la calle llega a la casa y la mujer le pregunta cómo te fue y nosotros bien no 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 pero algo te pasó en el trabajo tuvo todo que pasó que hay algo nuevo no y nosotros nos quedamos ahí inertes con monosílabos con nosotros no tenemos nada que contar la mujer se queda en casa todo el día y tiene mucho que contar subió la papa si supiera cómo el tiendero subió la carne eso está pero me lo dijo una vecina si supiera lo que le pasó a la niña de la otra vecina se fue con el vecinito y hay por allá como que lo sorprendieron y va 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 y todo lo que hace hable y hable y hable y hable entonces si tú no estás allí en medio de la relación pendiente de las palabras que se dicen si no estás pendiente te metes en problemas en el caso de las parejas porque porque hay ocasiones en que la esposa te pregunta algo que te dijo y ya saben leer cuando tú no estás prestando atención me escuchaste y tú dices sí ajá repite la última frase entonces nuestra vida así nuestra vida de pareja nuestra vida social necesita que nosotros le pongamos chispa tanto al escuchar como el hablar preocupémonos que antes de hablar escuchemos muy bien para que proyectemos bien las ideas dale ese es un secreto del éxito para todas las áreas para todas las áreas empezando con el amor dale un abrazo rompe costillas los quiero mucho mil bendiciones déjame tu opinión en la caja de comentarios recuerda que si aún no te has suscrito al canal suscríbete y si quieres apoyarme regálame un like y si quieres apoyarme un poquitico más comparte esta noticia en todas tus redes sociales en tu grupo de whatsapp porque es bueno que estemos preparados en todo sentido bendiciones 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 Gracias.